Hola amigos, este vídeo no estaba previsto, pero ya sabéis que este canal pretende ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida y hacerlo más saludable. Y si hay un momento, una situación en la que ese estilo de vida esté en peligro, es precisamente este momento en el que estamos viviendo una situación muy difícil en el mundo y en nuestro país especialmente. Entonces, se me ha ocurrido contar, comentaros cuáles son aquellas propuestas, aquellas recomendaciones que yo hago, que están en mi agenda, que yo las uso, que me sirven como asidero para organizarme en mi día a día y que pueden servirle a los demás. Muchas de ellas seguro que ya las ponéis en práctica vosotros, pero bueno, no está de más recordarlas. Y tened en cuenta que sabemos en qué momento de la situación estamos, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar esto. Entonces es importante mantener la calma y cuidar esa armonía en nuestro vivir cotidiano. Mi primer consejo, un horario. Ten rutinas, 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 rutinas. Levántate a la misma hora, desayuna, haz ejercicio, créate unas tareas y créalos también para el resto de tu familia. Hay que normalizar la situación dentro de lo que podamos. Y las rutinas son muy necesarias. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación. Arréglate. No significa que te maquilles un montón y que te pongas tacones, simplemente que te arregles, que te quites el pijama y que con una ropa cómoda estés en casa, pero mínimamente arreglada. Como si en un momento determinado pudieras decir, bueno, pues tengo que salir a comprar al supermercado, tengo que hacer esto y voy con esta ropa divinamente. Entonces, arréglate y cuida tu imagen, aún estando en casa. Tercera recomendación. Aliméntate en condiciones, saludable. Aprovecha estos días para pensar lo que tienes que comer. Olvídate de los viajes a la nevera y a la despensa. Evita que la ansiedad pueda contigo. Porque siempre lo digo, tú vales mucho y cuando haces eso te estás perjudicando. Así que, quiérete, si es necesario, pues pésate a diario. Pero evita que cuando salgamos de esta situación, pues el error que hayamos cometido, pues nos haga empeorar nuestra situación física, nuestra situación saludable. Eso para nada. Aprovecha y aliméntate en condiciones. Cuarta recomendación. Ejercicio. Hay que mover las piernas. Si tenéis una bicicleta estática en casa, si tenéis una elíptica o cualquier artilugio que os permita moveros, hacer ejercicio, usarla. Si no, pues vamos a recuperar aquellas rutinas de cuando éramos más jóvenes, hacer, por ejemplo, la bicicleta invertida en el suelo, nosotros mismos. O buscar cualquier vídeo para hacer ejercicios de mantenimiento, de puesta a punto. Pero moveos, porque quien mueve las piernas mueve el corazón. Es necesario hacer ejercicio. Puede no apetecer. Y de hecho, siempre nos apetece poco. Pero hay que hacerlo. No hay más remedio. Quinta recomendación. El sol. Me diréis que estamos encerrados. Sí, pero seguro que tenéis alguna ventana en la que en algún momento del día entra un rayito de sol. O una terraza, un terrao. Un rayito de sol, 10 minutos al día. Si tenemos el cielo un poquito despejado, hay que aprovechar y tomar el sol. Porque es un chute de energía y para nuestro sistema inmunológico es importantísimo. Son nuestras defensas. Aprovechad esos rayitos de sol. 10 minutitos nada más son un milagro para nuestro organismo. Sexta recomendación. Dormir. Aprovechad ahora y vamos a recuperar esa falta de sueño que por el estrés, que por el cúmulo de actividades hasta ahora hemos tenido. Intentad dormir 8 horas o 7 horas. Es verdad que tenemos preocupaciones, que tenemos problemas. Pero con el cuerpo descansado, con la mente descansada, podemos darle mejor solución. El sueño nos ayuda a resetearnos enteros. Entonces es muy necesario por nuestra salud, por nuestra mente, por todo. Así que intentad también dormir. Importantísimo. Séptima recomendación. Ponte tareas. Ponte tareas porque es muy necesario tener actividad. Que no sabes qué hacer, seguro que no es así. Seguro que tienes muchas cosas pendientes que puedes recuperar ahora y que puedes ir haciendo. Por ejemplo, ordenar armarios, hacer limpieza de determinadas cosas que siempre lo has tenido en mente pero nunca lo has hecho. Mira, yo por ejemplo, esta estantería voy a ponerla en orden porque voy acumulando libros y siempre digo, bueno, pues ya los arreglaré, ya los arreglaré y nunca los arreglo. Pues es el momento seguro que vosotros tenéis un montón de cosas por hacer que es simplemente poneros a ello y ayudará a que el tiempo pase mejor y que esas ocupaciones además os hagan sentir pues de forma positiva. Octava recomendación, la actitud, la actitud es muy, pero que es muy importante porque estamos mucho tiempo encerrados y la convivencia es difícil. Si normalmente convivir es un arte, pues en estos momentos es, bueno, complicadísimo. Entonces hay que acudir a determinados valores que son muy importantes. En primer lugar, la paciencia. Hay que tener mucha paciencia. No os enfadéis. Contad hasta 10 antes de dar una mala contestación o hasta 20 o 30 o 50. Evitad enfadaros innecesariamente. ¿De verdad que las cosas son tan graves como para sacarnos de quicio? Pensadlo bien. En segundo lugar, un valor importantísimo, la empatía. Ponte en el lugar del niño pequeño que tienes en casa, del adolescente que no puede estar con su tribu, del abuelo que está un poco desquiciado por estar todo el tiempo encerrado, del marido o de la mujer. La empatía es importante porque nos hace parar un poco y poder ponernos en la piel del otro y disculpar esos malos momentos. Junto con la empatía, otro valor que a mí me encanta es la resiliencia. La resiliencia es ser positivo. Es la capacidad que tenemos las personas de hacernos fuertes en las adversidades y además de que esa adversidad nos crea capacidades nuevas. Entonces, muy importante, paciencia, empatía y ser muy positivo, muy resiliente, salir fortalecidos de estas situaciones. Pensad en lo bueno que es conocer en profundidad los problemas de la gente que nos rodea, poder hablar más, jugar los juegos de familia. Todo eso, al final, pueden hacer que esta situación no sea una situación en el recuerdo solamente desagradable, sino también una situación que ha hecho que nos encontremos muchas personas, las personas más próximas, que muchas veces son las que casi que estamos más alejadas. Bien, novena cuestión, dos herramientas fundamentales, la educación y el humor. Son las dos herramientas que tenemos para poder tirar del carro. La educación porque, mirad, es una herramienta formidable, es una herramienta que sirve para convivir con las personas sin que te tengan que caer bien. Así que, educación siempre y sentido del humor, porque una sonrisa o una carcajada pueden cambiar el panorama de la casa muchísimo. Fundamental, educación y humor. Mi décimo consejo, más bien es una consideración, que es que no perdamos la esperanza. Yo soy andaluza, el verde es el color de la esperanza, es el color básicamente de nuestra bandera y está muy presente en nuestras vidas. No podemos perder la esperanza porque esta batalla la vamos a ganar y la vamos a ganar porque estamos haciendo lo correcto, que es quedarnos en casa. Así que ahora nosotras nos quedamos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!